Amigo mío Lo que aprendí Siempre junto a ti Amigo mío, hoy te fuiste y no quise despedirme Para decirte Lo que hay en mi corazón Amigo mío Amigo mío Amigo yo voy a extrañarte Siempre serás parte importante Porque estarás en los recuerdos de mi vida Amigo mío Amigo mío Y te prometo extrañarte Y con tu alma de gigante Vuela tan alto que nada pueda alcanzarte Amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío Gracias por esos buenos consejos Hice el intento Lo mejor que pude hacer Y te pones hoy dos alas Y te vas al cielo Aún no lo entiendo Yo te recordaré Amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo yo voy a extrañarte Siempre serás parte importante Porque estarás en los recuerdos de mi vida Amigo mío Amigo mío Y te prometo recordarte Y con tu alma de gigante Solo se muere Aquel que se olvida Amigo mío 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 Gracias por ver el video.